Fragil como el cristal, presterrado de un mundo de algodón Todo puede ir mejor, si me ayudas a gozar al cielo Si me arrancas este frío invierno Déjeme pensar, de dónde volverán palabras Déjeme intentar, que pueda respirar, que pueda respirar Sin ti, sin ti, no puedo imaginar Sin ti, sin ti, sin ti Que pueda respirar, sin ti Y ha sido un error pensar, que tuviera esta lucha Y aún acabo de empezar Y a pensar en la batalla Y de mí mismo con mi alma Déjeme pensar, de dónde volverán palabras Déjeme intentar, que pueda respirar, que pueda respirar Sin ti, sin ti No puedo imaginar Sin ti, sin ti Sin ti Que pueda respirar, sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No puedo imaginar Sin ti 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 Sin ti